Vamos a España que no hay que ir a la casa no hay que ir a la casa entonces vamos a ir a la casa vamos a la vivienda vamos a la Valle a la vivienda de casa ya vamos a la vivienda ya vamos a la vivienda es así ¡Gracias! ¡Gracias!